Mira, nos estamos encontrando con un Emprende Mujer 2020 completamente diferente, porque el primer Emprende Mujer fue mucha piel, hubo muchas mujeres allí que todas se interrelacionaron, un calor humano espectacular, las personas se conocían, se miraban, los ponentes y las historias de éxito eran maravillosas y la gente podía luego tocar a su ponente y hablarle y decirle, oye, yo también estoy en el mismo rubro, y era muy dinámico y muy bonito ese Emprende Mujer que hicimos justamente para el Día de la Mujer, ¿no? Y Rómulo me invitó a participar, pero ahora el reto es mayor porque la dinámica cambió, y porque yo sí quisiera trasladar ese mismo calor humano a las fotitos que van a ver ahora, como bien decía Mónica, vía online cuando se vean las caras todas las mujeres que van a estar en la pantalla, que va a ser un reto mayor, pero para mí nada, imposible, todo puede pasar. Entonces hemos propuesto, porque al inicio Rómulo nos dice, ya chicas, no Emprende Mujer, y Rómulo pensó que igual iba a ser un día, pero le salimos con tres días, entonces un poquito más grande, porque es diferente la dinámica, las personas ahora están chambeando en la mañana, atendiendo a los hijos en la mañana, entonces hemos decidido que sean miércoles, jueves y viernes, de 7 a 10 de la noche, o de 6 a 9 de la noche, estamos por definir bien el horario, y tener una mecánica en la cual, obviamente, el tema digital sea un gran tema, porque las mujeres que están en el interior del país, en Lima, en todas partes, quieren entender mejor las redes sociales, y cómo comunicarse, y cómo decir, aquí estoy, estoy haciendo una tortilla en mi casa, o estoy haciendo un quequito, y cómprenme, acá existo, entonces no sabemos cómo decirle a las personas, yo existo y yo hago esto, entonces creemos que la parte digital es sumamente importante, entonces queremos hacer todo un día de temas digitales, para que las mujeres entiendan, sepan, se alimenten de ello, otro día queremos hacer la parte un poquito más compleja, que es, obviamente, el conformar una empresa, constituirse, para que también lo sepan, construir asociaciones, que para el interior del país es súper importante, entonces, cómo asociarse, qué paso seguir, cómo se debe hacer, para qué asociarse, cuáles son los beneficios, para que sepan de que, si entre mujeres no nos apoyamos, pues, cómo lo hacemos, ¿no? Al contrario, miren, conforme, cuando nos juntamos, Rómulo ha sido testigo el otro día, cuando me he juntado con las capas, más capas que estamos haciendo en el Emprende Mujer, este Rómulo estaba mudo, porque éramos todas las mujeres, hablábamos, y Rómulo decía, ya, pues, tan perfectas, porque ellas solas corren, ¿no? Y bien vivo nos dejó solitas, para que nosotros sigamos hablando, pero es que una mujer cuando se reúne con otra ya no para de hablar, ¿sí o no, Rómulo? No paramos, entonces, ahí... Es que, además, la idea es, justamente, por la capacidad que tienen, porque la verdad, es que dentro de las 136 damas que hay dentro de la plataforma, y que creo que eso se va a pasar de mil tranquilos en los próximos meses, este, pues, hay, primero que hay personas con muy buena experiencia, con conocimiento, y sobre todo, con vivencias, llámese una mujer lideresa que tiene quinto años de primaria, y maneja una cooperativa. Sí, claro. O una profesional que tiene dos, tres maestrías, y que está ocupando algún cargo importante en algún espacio del Estado. Entonces, esa combinación de campo a ciudad, de conocimiento a pragmatismo, hace que se vea rico. Entonces, el rol nuestro es, justamente, fortalecerla, que es con PYME Internacional, la organización, digamos, la organización matriz, es, justamente, lograr que las lideresas desarrollen su empoderamiento, su capacidad, que algunas veces, por falta de, digamos, de articular, no se, no sale a la palestra. Entonces, lo que queremos es facilitar, ser un equipo facilitador. Eso es. Así que, ¿para qué estar más tiempo, si lo pueden manejar mejor que uno? Ay, sí, pero me he juntado con una mejor que la otra, porque todas son muy buenas, y eso es lo interesante de estar con mujeres. Bueno, tienes ahí abogada, periodista, ingeniera, arquitecta, profesora, o sea, han hecho el equipo ejecutivo ahí muy bueno, que más bien, te animo, Jenny, que coordines para hacer la presentación a tu equipo en el próximo programa, hacer la presentación pública, porque creo que es con quienes se van a encontrar las mujeres que llaman de Puno, que escriben de Tagna, que escriben de Loreto, de las comunidades nativas. O sea, tenemos gente trabajando con las comunidades nativas de nuestra Amazonía peruana. O sea, esto es muy rico por la visión de sus lideresas, de liderazgo, porque, digo liderazgo porque dentro del directorio que yo presido, la vicepresidenta es justamente la ingeniera René Rojas, que integra el comité ejecutivo que está liderando. Claro. Así que, auguro muchos éxitos. Ay, sí, yo también, ¿eh? Déjame decirte que yo ya lo veo exitosísimo, ya está, ya. Y está con muy buen ánimo. Mira, yo veo, yo veo que el tercer día me parece, no sé si el segundo o tercero, ya veo, por ejemplo, a Lili de San Martín, que es barista internacional, viendo el tema del café, enseñando el barismo del café, o sea, en línea. Ya veo a Rosa López con todos sus socias de confecciones, mostrando sus prenditas para niños en alpaca, en algodón, para adultos, sus productos para industrial, sus uniformes industriales. Ya lo veo a Andrea Fernández de Junín con sus mujeres agricultoras de las cadenas productivas del campo, de la cooperativa de café de mujeres de Chanchamayo, de Pichanaki, perdón. O sea, ya los miro, a Hilda Palacios, que estuvo en el evento pasado, que es la coordinadora de las productoras de arroz del Alto Mayo. O sea, hay una gama de gente especializada que van a estar allí, a nuestra colega Lucy Rosadillo, se va a estar luciendo, manejando el comité de tecnologías, de conocimiento, que es importante colocarlo en la rueda. Entonces, hay pues todo un paquete, y yo le comentaba esto en una reunión hoy día a coordinadores de Resurge Perú, porque en el comité de Resurge solamente hay una dama. Son cinco secretarías que lo lideran varones, y hay una que lo lidera justamente al arquitecto Amadoc, y les decía, les doy un dato, que Emprende Mujer está organizando el desarrollo de un tema que se van a quedar sorprendidos. Todavía no les adelanto porque los van a dar a conocer ellos. Así que, están atentos. Sí, sí, porque además lo que hemos estado mirando, Rómulo, es que si bien Emprende Mujer está más o menos para hacerlo cada seis meses, para darle una continuidad, hemos visto con buena cara el poder hacer pequeños eventos durante los cinco meses restantes entre uno u otro, ¿no? Para poder mantenernos conectados. Y hacer esta rueda de networking es algo que todavía estamos viendo cómo se va a hacer, porque si bien es cierto, vía redes podemos hacer salas para que cada uno pueda presentar en simultáneo sus productos y se puedan conocer y hacer las cadenas que justo mencionábamos el otro día, es bien interesante. Yo estoy feliz, emocionada, contenta, porque cada vez que lo menciono a uno u otro lado la gente dice, ya, yo, yo me sumo, yo te ayudo, porque estamos buscando además las que me están escuchando y quieren ser voluntarias, va a haber harta chamba por si acaso, si se quieren sumar, yo feliz de la vida, pero para chambiar, ¿no? Porque hay harta chamba, coordinaciones, buena onda y todos estamos con la buena vibra de hacer las cosas bien. Ahorita estoy hablando y Isa ya me escribió y me dijo, yo te ayudo, yo puedo dictar una charla y así como Isa, cada vez que estoy abriendo la boca y hablando siempre hay personas que dicen, ya, Jenny, cuenta conmigo y eso, Rómulo va a saber que de aquí a un mesecito que ya sea el Emprende Mujer que va a ser ahorita en octubre, van a haber muchas más manos amigas que van a sumarse, así que el próximo miércoles estoy con todo el equipo acá, te lo prometo, para, y ahí va a haber una complicación nomás que vamos a hablar un montón, no importa, te vamos a contar más las cosas. Destinamos toda la hora para que hablen ordenadamente todo lo que van a hacer, no te preocupes, o sea, nuestras amigas que están en la línea, es que estoy seguro que quienes nos están viendo y nos están siguiendo quieren saber ya quiénes son ese equipo, cuál de las damas están integrando ese equipo, porque honestamente este evento ha tenido una trascendencia muy importante. Usted comentaba de mi conversa con la presidenta de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos del Mundo en mi intervención en Nantes en Francia en el último 36 Congresos Mundial, o sea, es una mujer que ha tenido que pasar muchas etapas para llegar a ser una líder que son más de 400 parques industriales científicos y tecnológicos en el mundo, de 73 países, o sea, hay casos que han avanzado y que pueden y que están interesadas en transferir su experiencia en su conocimiento, así que tienes ahí una brillante oportunidad que Dios te ha dado porque tienes la capacidad, porque no le da a cualquiera y yo lo digo así de esta manera porque creo que trabajar con voluntad y con compromiso cuando no nos dicen hay un sueldo de por medio, en realidad somos pocos los patriotas en nuestra sociedad que nos podemos desprender en nuestros horarios de tiempo y conocimiento para decir lo pongo a disposición de mis compatriotas en este caso a disposición de las mujeres emprendedoras profesionales, técnicas. Mira Rómulo, lo que van a aprender esas mujeres es la paga más grande que pueda tener porque definitivamente como estamos armando nosotros esta emprende, no quiero que vayan a escuchar, quiero que vayan a aprender, quiero que se lleven ellas una grandeza porque además no solamente como bien decía Yoel hace un rato, no le vamos a alimentar a las mujeres solamente de contenido porque también va a haber charlas de motivación para que ellas sepan que tienen todo el liderazgo adentro, que pueden sacarlo, que pueden hacer con sus vidas y construir sus vidas como ellas quieran. Entonces, va a ser un Emprende Mujer diferente, va a ser un Emprende Mujer que engrane la parte emocional con la parte teórica que también la necesitan y también el networking que lo necesitan para poder hacer las cadenas. Así que, nada, el próximo miércoles vamos a estar con todo el equipo contándoles a ustedes cómo hemos estado armando y articulando y todos los que se quieran sumar escríbanos por favor al Facebook, díganos yo, 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 yo obviamente todas esas manitos las tomo, las tomo y empezamos a hacer los subgrupos para poder desarrollar mejor el evento. ¿De acuerdo? Perfecto.